Ani, ¿qué haces? Pues mira... ¡Uff! ¡Se me ha pegado el ardeo! ¡Ahhh! ¡Se me ha pegado el ardeo! ¡Ahhh! ¡Se me ha pegado el ardeo! ¡Ahhh! ¡Está sudado! Ya porque estoy trabajando en mi nuevo droide. ¿Te gusta, Ani? Yo creo que es increíble. A ver, Doctor Fisión, porque aparte de que es súper feo, tiene pinta de ser súper cabezón y lo veo y me dan ganas de marcar gol. ¿Cómo que te dan ganas de marcar gol, Ani? Es un domo de reos dedos. Estoy construyendo un malvado droide para poder dominar el mundo. Oye, ¿me podrías enseñar cómo es por dentro? ¡Oh, claro! Estaré encantado. Mira, aunque por fuera parece algo muy sencillo, fíjate toda la electrónica que lleva por dentro. Ah, lleva como una cosa por cada panel. Sí, se llama servomotor y es para hacer malvados movimientos. Oye, veo que te interesan cómo son las cosas por dentro. ¿Sabes lo que podríamos hacer? Ya que tengo montado aquí todo mi setup de malvados experimentos, podríamos abrir tu material escolar a ver qué tiene dentro. Vale, pero me voy a comprar nuevo. Ani, te doy un 3. Bueno, Ani, vamos a empezar y quiero ver qué tienes dentro de tu estuche. A ver, a ver, a ver, doctor Fisión. ¿Pero este vídeo va a ser como el otro que hicimos? ¿Qué vayas tú de hacer todo el material escolar? Claro, fue súper divertido. No, 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 doctor Fisión. Yo creo que mandé mi material escolar en respetación. Ani, pero, 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 es que si no lo abrimos es un rollo. Te doy un 3. Venga, Ani, enrollate. A ver, te lo pongo un reto. Tengo aquí esto. Oye, Ani, ¿pero llevas juguetes al colegio? A ver, nuestra visión. ¡No son juguetes normales! Son unos juguetes que desarrollan tu inteligencia y tu visión espacial. Son unos puzzles en tres dimensiones. ¡Hala, cómo molan, ¿no? Espera, que te voy a sacar uno para que lo veas. Ani, ¿pero qué es eso? Pero si tienes mogollón. Mira, voy a sacar uno. ¡Oh! Hay mogollón. Vamos a abrirlo, ¿vale? Aquí hay más. ¡Lo saco todos! ¡Qué malvado! Bueno, abre uno, a ver cómo son. Claro, los de aquí va a hacer, mira. Y te vienen sorpresas. Hay tres dificultades. Básico, épico y medio. Yo quiero uno épico, Ani. Pues a ver, ¿cuál toca? ¿Ochofición? Toma. ¡No, con esto! Ah, lo abres a mano. ¡Sí, me abre fácil! ¡Ha tocado épico! Voy a ver cuál me toca a mí. Yo lo abriré utilizando el puter. Se nota porque el manual de estos jefes es más grande. ¡Oh, me ha tocado un cubito! Ah, pues te lo cambio. Oye, abrimos todo. Vale. Nos han tocado dos repetidos, así que no tenemos todos. ¿Qué podríamos hacer? Tengo otra caja. A mí, pero bueno. Pero, ¿cuántas cajas de estos miles? Dos. Venga, vamos a abrirlas todas. Dos mil años más tarde. Bueno, chicos, pues ya tenemos despejada toda la mesa y tenemos un mollón de cubos. Entonces, vamos a despejar esto para acá y vamos a empezar haciendo un reto. A ver, estos cubos empiezan porque hay una plaza que los desbloquea. Sí, sí, pero antes hay que contar que hay tres niveles de dificultad distinto. El básico, el intermedio y el avanzado. Este es básico. ¿Vale? Vale. Olvídense. Tenemos aquí también el intermedio. Básico, extremo, intermedio. Hay 12 modelos diferentes y toca por sorpresa. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta de estos cubos? Bueno, aparte de que son súper divertidos. Que tienen aquí un enganche y puedes colgarlos de la bolsita. Sí, porque te viene como un llaverito. Llevártelos al colegio y puedes jugar con ellos en cualquier lado. Pero no os distraigáis nunca en clases. No, en clases hay que distraerse, chicos. Si no, el Dr. Fisio nos pone un 3. No un 3 así, no un 3. Hay que encontrar la pieza que abre el cubo. Porque todas se empiezan por un punto de apertura. Y tenemos que ver dónde es. Preparados, listos, ya. ¿En serio? ¿Has estado jugando? ¿Has estado jugando por tu cuenta, Annie? O sea, esto es normal. O sea, no me da tiempo ni a tocar el cubo. Lo vamos a hacer con este. Eres una cheta que te flipas. Venga, una, dos y tres. Trae. A ver, trae, trae el resto de cubos. A ver, ni dónde nos lleva, eh. Venga, vamos a coger el nivel extremo. Y vamos a ver... Ah, quedan más. A ver, venga. Una, dos y tres. ¡Qué pedazo de cheta! ¡Qué pedazo de cheta, Annie! ¡Qué pedazo de cheta! ¡Qué! Segundo reto, chicos. Ved quién desmonta antes todo el cubo. Vale, vale. Preparados, listos. He encontrado la pista clave. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja! ¡He ganado! ¡Rones imaterials! ¡Rones imaterials! ¡Rones imaterials! La red en ningún momento decían que hubiese que desmontarlo entero. Yo he seguido... ¡Doctor Fisión! ¡No vale! Bueno, Annie es demasiado tramposa, chicos. Yo creo que damos por perdido el reto. ¡Vale! Oye, Doctor Fisión, yo creo que tenemos demasiados. Podríamos hacer algún sorteo. ¡Es verdad! Podrías subir una foto a tu cuenta de Instagram y sortear una caja entera entre todos los rinconeros. Vale, chicos. Pues atentos a mi cuenta de Instagram, arroba el rincón de Annie. Bueno, y seguir también a él, arroba el rincón de Annie. Sí, por favor. Porque vamos a sortear una caja entera como esta. ¡Oh, mollo! Tú no puedes participar, que te veo venir. Bueno, yo ya tengo los míos. Bueno, Annie, ¿cuál es el primer material que quieres que abramos? Pues este tipex. ¡Oh! Parece bastante, bastante malvado. Creo que podría usar estos engranajes para alguno de mis malvados robots. Pues sí, porque es muy importante reutilizar. Sí, sí, Annie y yo siempre reciclo. Y además, cuando termino de hacer algún malvado experimento que no ha salido bien, lo llevo al punto limpio. Eso está muy bien. Bueno, pues vamos a empezar a abrir esto. Y lo vamos a hacer utilizando esta malvada sierra. ¿Qué te parece? Parece lo de las uñas, si cambias la cabeza. Pues tienes que tener mucho cuidado porque esto gira... A mucha velocidad y es capaz de cortar cualquier cosa. Pero, ¿hay que protegerse o no? Por supuesto. Yo siempre que hago malvados experimentos me protejo utilizando estas gafas. Bueno, Annie, ya lo tenemos abierto. Ahora lo que tenemos que hacer es... Pero, 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 Annie, ¿qué haces? ¡Quiero sacarlo! Está ahí quieta. ¡No! Bueno, fíjate. Sí, bueno, claro. Lo vamos a abrir despacio para que se vea cómo funciona por dentro. A ver, ahí está. ¡Doctor Fisión, ¿qué te ha pasado aquí? Oye, se me está pegando. Tengo algunas heridas de hacer malvados experimentos porque, claro, algún material es muy peligroso. Entonces, cuando hagas experimentos o cosas mecánicas, tienes que estar siempre protegida. Utilizar guantes y utilizar gafas protectoras. Fíjate, Annie, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Cuando tiras de la cinta, hay un engranaje. Sí, este de aquí. Que lo que hace es que va sacando el pegamento o el típex. Y este carrete de aquí, lo que hace es recoger la parte de la cinta que no lleva el adhesivo. ¿Vale? Vale. Entonces, digamos que hay... Oye, se me está pegando todo a los dedos, ¿eh? Claro, porque es cinta. ¡Eh, eh, eh, Annie, Annie, ¿dónde está? Bueno, ¿te ha quedado claro cómo funciona el primer malvado material escolar? Sí, pero lo quiero tirar de aquí. Quiero tirar de aquí. ¿Pero para qué lo sacas? Para que lo tengas que recoger tú. No, 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 está quieta, Annie. Está quieta. Es la Doctor Visión, pero es que está... ¡Lo has sacado todo! Sí, el queso se pega muchísimo. A ver, a ver, a ver. ¡Ani, ay, pelu, pelu! ¡Cállete de pelo! Bueno, Annie, venga. Vamos a ver el siguiente. El siguiente son estos bolis que son así. ¡Ah, qué chulos! Estos bolis también los hay enterrados. Pero se llaman pic, no pic. ¡Ah! Bueno, Annie, estos bolis, aunque parezcan muy complicados, tienen un mecanismo muy sencillo. Vamos a abrirlo para... ¡Que no, que es mi boli favorito! Oye, Annie, ¿en serio? Vamos a abrirlo que no pasa nada. ¡No! ¡No! ¿Trae? ¡No! Bueno, pues abro este. ¡No! A ver, está en tu alrededor, con esa cosa. Explícamelo sin romperlo, que hay que respetar las cosas. Bueno, a ver, venga. Lo primero que vamos a hacer es desarrostarlo. Y ahora, quiero que te des cuenta de una cosa. Cada una de estas cuatro minas, cuando tiras de ellas, están tirando de un mecanismo que tiene un muelle por detrás. Sí. ¿Vale? Entonces, cuando tiras, fíjate el ruido que va a hacer. ¿Has oído ese clic? Sí. Vale, eso es porque lleva un muelle y hace que se enganche aquí detrás, en esta parte del mecanismo. Y cuando nosotros apretamos aquí, lo que estamos haciendo es liberar el mecanismo. Fíjate. Lo que pasa es que estaría bien abrirlo para ver qué es lo que tiene dentro. Venga, vale, pesado. Aunque, bueno, yo sé muy bien lo que hay dentro, porque cuando me aburro en clase... A mí no jugarás en clase, ¿no? No, es broma. Bueno, vamos a abrirlo. Bueno, vamos a tirar con los alicates de esta pieza hasta que salga. Y ya lo tenemos. Y ahí es donde van las minas. Esto lo que hace es sujetar todas las minas. Y ahora lo que tenemos que hacer es extraer... ¡Ah! ¡Ha roto eso! Y entonces... Se va a salir la tinta. No, no pasa nada porque lo vamos a hacer bien. Fíjate. Uno. Vale. Dos. Tres. Y cuatro. Y ahora lo que vamos a hacer es abrirlo por aquí para ver cómo es el mecanismo interior. Oye, estoy estudiando en física y química un muelle que cuando tiras de él, el alargamiento. Pero si tiras mucho de él, se acaba deformando. Sí, es justo lo que no tienes que hacer, Ani. Mira, esto se engancha aquí. Eso es. Y detrás va la mina. Y esto va aquí. La mina va apoyada en el muelle. Entonces, tiene que entrar ahí. Ahí. ¿Vale? Vale. ¿No va así? Sí, sí, va así. Entonces, cuando tú aprietas de abajo, lo que estás haciendo es empujar la mina, que se queda bloqueada en el mecanismo que hay aquí dentro. Y ya escribes. Exactamente. Lo siguiente que quiero que hablemos es esto. Bueno, nos vamos a pringar muchísimo, Ani. No, pero está gastado, doctor Fisión. Ah, menos mal. Pues este tiene un mecanismo bastante sencillo. Quiero que podría abrirlo incluso sin utilizar mi máquina. Vale, pues entonces lo abrimos. Vale. Oye, ¿no te gustaría ponerte unos guantes para no mancharte? Y creo que también deberías ponerte gafas de protección por si te salta algo de rotulador que no te den los ojos. Bueno, pues he puesto aquí un papel. Oye, ¿quieres que lo grabe yo? Vale. Vale. Pues esta es la tinta. Y esa es la mina que está mojada de tinta. Ay, pues tampoco ha salido tan difícil. ¡Oh! Es como una especie de algodón y está mojado. Sí. De tinta, pero por fuera lleva como una especie de plástico. Ah, para que no se salga toda la tinta. Se me ha ocurrido una cosa. Eso podrías... ¿Hay alguna forma de vaciarlo? ¿De sacarle la tinta? No, eso ya está muy empapado. No, pero yo creo que se puede. Porque si se puede sacar de aquí y de aquí, le puedo echar acetona y utilizarlo para cuando me salgo, limpiarme las uñas. Y así le doy otra utilidad. Y así le doy otra utilidad. Doctor Fisión, como esto lo voy a hacer sí o sí, lo hacemos ahora en el vídeo. Vale, y así vemos como queda. Vale. Manos a la obra. Acetona, con mucho cuidado, gafas de protección y está abierta a la ventana. Observo que esto es de una danonea, así que sí es verdad que tú reciclas. Ya está. Huele muy fuerte, ¿eh? La acetona. Claro, la acetona huele fuerte. Por eso tenemos bien ventilada la casa. Bueno, pues como veis, se está empezando a quedar blanco. Sí. Y cuando esté totalmente blanco, ya le he hecho la acetona y lo utilizo como lápiz para uñas. Sí, lo que pasa es que tendrás que darle bastante ratito. Bueno, ha reciclado un boli y has hecho un nuevo invento. Bueno, Doctor Fisión, muchísimas gracias por venir a mi canal. Bueno, Ani, a ti. Muchísimas gracias por traerme y me voy a seguir haciendo mis malvados robos. Mira, Doctor Fisión, lo he dejado un rato más y mira cómo se ha quedado. ¡Eh, lo estás consiguiendo! ¡Sí!